Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo recargar likes en Tinder para que puedas seguir deslizando y conociendo a nuevas personas. ¿Estás listo para aumentar tus posibilidades de hacer match? Entonces sigue estos sencillos pasos. Paso número 1. Acceder a la sección de ajustes. Abre la aplicación de Tinder en tu dispositivo y dirígete a tu perfil. Busca la opción de ajustes o configuración y selecciona obtener más likes. Paso número 2. Elegir el paquete de likes a recargar. Dentro de la sección de recarga de likes encontrarás diferentes paquetes disponibles para comprar. Selecciona el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y presupuestos. Paso número 3. Realiza tu pago. Una vez que hayas elegido el paquete de likes a recargar, siga las instrucciones para poder completar la transacción. Puedes utilizar métodos de pago seguro dentro de la aplicación para realizar tu compra. Y así de fácil has aprendido a recargar los likes en Tinder para seguir conociendo nuevas personas. Si te ha sido útil este tutorial, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más consejos prácticos como este. Dale like si quieres seguir viendo contenido útil. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.